Muy buenas tardes amigas y amigos de CNR Noticias Nos encontramos transmitiendo en vivo en estos momentos A través de CNR para todos y todos ustedes Comentarles que esta es la calle México En esquina con la calle Coral Cerca de los Globos Y pues bueno Así como usted puede ver Esta totalmente destrozada Para llorar esta calle Teniendo en cuenta que la utilizan mucho los encenadenses Y gente que viene pues de fuera de Tijuana De Tecate a comprar mercancías Aquí a Ensenada Porque esta es una zona en donde se mueve Pues mucho la economía de Ensenada Con los saldos y todo esto Pues como le comento en estas calles En el área de los Globos están destruidas Y no hay autoridad que haga algo Al contrario tiene que ser la misma gente Que esas manchas que usted está viendo así Blancas o que sobresalen Es parchado que la misma gente ha realizado con cemento Porque ya están hartos De como el gobierno les tiene en las calles Aquí en la zona de los Globos Imagínense Para CNR Ensenada Tashiro Malekio me estamos informando Y le comento si usted acaba de llegar Están destrozadas las calles aquí en el área de los Globos Estamos en la calle México Pero lo más impresionante es que Siguen destrozadas las calles de Ensenada Y al presidente municipal Parece ser que ya se le acabó El presupuesto que el presidente de la república mandó Ya los 200 millones de pesos que le mandaron Como primera entrega Ya se los ajustició Quien sabe en que obras Porque no nos las ha reportado A los encenadenses Así que Pues bueno Vamos a tener que investigar Como la síndico procurador No hace su trabajo de la transparencia Pues nos va a tocar A hacer algo ahí Con respecto de esta situación Pero bueno Vamos a tener que investigar nosotros En donde se gastó el presidente municipal Armando Ayala Los más de 200 millones de pesos Que la federación le mandó Para reparar las calles de Ensenada Y pues Las calles siguen igual ¿Dónde andarán esos millones de pesos?